Hola papá, el día de hoy tu curioso hijo se siente inquietado por algunas reacciones que he visto en las personas que me rodean y que he interiorizado a mi vida, ¿sabes? Desde que somos niños hasta nuestra edad adulta conocemos a todo tipo de personas, exitosas y no exitosas, pero sin importar su calidad de vida o su posición social, siempre existe algún detalle que les ocasiona preocupación. Y es claro que muchos de esos detalles merecen quitarles el sueño, a mi parecer, pero después tu precioso espíritu me recordó muchos versículos que me revelaron mucho de tu amor por mi, tales como Salmo 55-22, Primera de Pedro 5-7, Salmos 37-5, Salmos 37-24, Salmos 68-19 y Proverbios 16-3. Por lo que me reconfortó saber que la aflicción es una prueba diaria que tenemos para saber que tanto confiamos en Dios. Claro está que no nos podemos quedar sin hacer nada, pero la confianza reside en que sabemos que recibiremos la ayuda de Dios para no estar preocupados por todo. Él respalda incluso cuando no lo vemos, Dios está ahí. Poco después de recibir esta respuesta por parte del Espíritu Santo, escuché a un pastor decir que la vida es una comedia. Y aunque al principio me dio gracia la intención de su mensaje y después comprendí su referencia, él se reía porque no hay nada más grande que tu papá. Por lo que el pastor decía que si te daban la noticia de que tenías cáncer, que te rieras porque si creías de verdad en el poder de Dios, ese cáncer era risible. Comentaba, me quiere el banco quitar mi casa y a carcajadas decía, Dios es dueño de todo y él no deja a sus hijos desamparados, por lo que comprendí que siendo tu hijo, soy de las personas más alegres de la tierra, porque la vida es una comedia y me la paso riendo. Gracias papá por hacerme sonreír a cada momento, tu hijo. Gracias.